¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les traigo este maquillaje en el que estoy utilizando de nuevo las Body and Face by Dandy Chow. En esta ocasión les estoy realizando un maquillaje de Katrina. Este es un maquillaje de tradición mexicana, así que si te enteras a ver cómo es que lo hice, te invito a que sigas viendo este video. Y voy a comenzar hidratando mi piel y para eso estoy utilizando este producto. Es un serum, su nombre es 24 Filates Gold Skin Care y lo voy a estar distribuyendo por todo mi rostro. Ahora voy a estar utilizando este primer de la marca Beauty Creations. Es importante que cuando vayamos a utilizar una base tan clara, preparemos perfectamente la piel, ya que con esta suelen notarse un poco más las imperfecciones. Ahora estoy aplicando sobre mis cejas una cera. Esto lo estoy haciendo para controlar un poco más el vello y lograr que mi ceja no se note tanto. Para sellar este paso estoy utilizando este polvo de la marca Stentic, es un polvo de arroz traslúcido. Como base voy a estar utilizando la de la marca Javive, es una base en polvo y la estoy utilizando en un tono bastante claro, es el tono Natural Light. Para aplicarla estoy utilizando esta brocha plana tipo Kabuki, es de la marca Beauty Creations de la colección The Royal. Ahora estoy utilizando este lápiz Jumbo de la marca Charisse, lo estoy utilizando únicamente para marcar el contorno de los huecos de los ojos. Te recuerdo que los productos que estuve utilizando hasta este momento los puedes encontrar en tiendas Fiore. Ahora me voy a pasar a esta Body and Face de la marca KJ en el tono negro y con este voy a comenzar a rellenar el hueco, pero únicamente una línea ancha del contorno. Ahora utilizando la Body and Face en el tono morado, voy a rellenar la parte que queda libre, pero sin tocar el párpado móvil. Ahora vamos a tomar la Body and Face en el tono rosa y con este vamos a rellenar la parte del párpado móvil y regresando a la brocha para difuminar, vamos a integrar perfectamente los tres tonos. Ahora estoy tomando la Body and Face en el tono amarillo y con este voy a dar un toque más de color y luz al centro de mi párpado móvil. Lo voy a aplicar a toquecitos y después voy a difuminar para integrarlo perfectamente. Y regreso a aplicar color cuantas veces sea necesario. Este tono lo voy a aplicar también por debajo de la línea de pestaña inferior. Ahora estoy tomando esta sombra de la marca Dara Paris en el tono Naked y con este voy a sombrear el contorno del hueco de los ojos, ya que no queremos que este quede perfectamente delineado. Ahora estoy utilizando esta sombra de la marca Diamond Beauty, es en el tono Black Intense y con esta voy a comenzar a marcar la línea de los pómulos para enseguida con una brocha amplia de contornos comenzar a oscurecer esta zona. Y este tono lo voy a estar llevando hasta la barbilla y enseguida tomando una esponja voy a difuminar un poco más estos trazos. Ahora estoy regresando a la Body and Face en el tono morado y con esta estoy marcando la línea de los pómulos y de la mandíbula. Esto es únicamente para darle un toque de color y enseguida utilizando la Body and Face en el tono negro voy a rellenar un poco de color. Pero de manera que quede difuminado integrándose al sombreado anterior y con esta misma estoy cubriendo por completo las orejas. Para difuminar estoy utilizando una brocha bastante densa. Ahora me voy a pasar a la parte de la boca y voy a estar utilizando la sombra que anteriormente había utilizado en el tono Naked. Y con esta voy a ir realizando un efecto de surcos, trazando líneas verticales que no necesariamente tienen que quedar perfectas. Y de igual manera estoy utilizando una sombra compacta en el tono Bugambilla de la marca Dara Paris y con esta estoy repitiendo el paso anterior. Ahora estoy tomando la Body and Face en el tono morado y con este estoy marcando por el centro de mis labios y también voy a ir trazando las líneas entre las que irá cada diente. Ahora voy a estar utilizando la Body and Face en el tono blanco y utilizando la brocha Kati de la marca KJ de la colección Yorkie. Voy a ir formando entre cada espacio los dientes y para mí fue muy fácil hacerlo con esta brocha por su forma. Ahora regresando a la sombra en el tono Black Intense de la marca Diamond Beauty, voy a ir dando profundidad entre cada diente utilizando una brocha pequeña y angular. Gracias por ver el video. Para hacer la parte de los dientes tienes que tener más paciencia y poco a poco irás observando los detalles que hace falta afinar. Puedes ir dando más profundidad y también ir trazando más líneas para ir dando efectos de surcos. Ahora me voy a pasar a la parte de la nariz y estoy utilizando la Body and Face en el tono morado. Y para aplicarlo lo estoy haciendo con un pincel delgado, voy a trazar una forma bastante irregular y voy a rellenar un poco por el contorno. Para la parte central voy a estar utilizando la Body and Face en el tono negro, ya que quiero dar en esta parte también un efecto degradado. Y voy a difuminar utilizando un pincel bastante denso. Nuevamente voy a tomar este par de sombras, es en el tono Naked y el tono Bugambilia de la marca Dara Paris. Y con estos voy a comenzar a dar algunos efectos de sombreado por los contornos de los surcos de los ojos y de la nariz. También voy a hacer un sombreado en la parte de la frente. ¡Gracias! 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 Para asegurarme de que quedara perfectamente integrado el sombreado de mi frente a mi cabello, estoy utilizando la Body and Face en el tono negro. Y lo apliqué por todo el nacimiento de mi cabello para oscurecer esta área. Después utilicé una brocha para contornos y una sombra negra para terminar de difuminar y de integrarlo perfectamente. De igual manera me pasé a la parte de mi mandíbula para cortarla un poco. Como pestañas postizas estoy utilizando tres pares de pestañas genéricas juntas. Es una del número 47, una del número 82 y una del número 747L. Con el mismo pegamento que es el pegamento tubo, apliqué unas piedras en el contorno superior de mi ojo. Como máscara de pestañas estoy utilizando esta de la marca Timon Beauty, es la de aceite de aguacate de la línea Exactitude. Ahora me voy a pasar a la parte del cuello y esto es únicamente para mostrarles como se vería un poco más completa esta Catrina. Y utilizando la Body and Face en el tono blanco voy a comenzar a marcar lo que sería el esqueleto. Y enseguida con la Body and Face en el tono negro voy a rellenar el resto del cuerpo. Como en esta Catrina estuve utilizando también tonos morados. Con mi sombra en el tono bugambilia voy a dar un toque de color a los huesos. Y ya por último estoy utilizando este iluminador de la marca Clean Color. Es con un fondo morado y lo estoy utilizando en las partes que quedaron libres de color. Al final sentí que le hacían falta algunos toques de grietas así que decidí marcar algunas por todo el rostro. Y este sería el resultado. Y eso ha sido todo, espero que este maquillaje haya sido de tu agrado. Y si es así no olvides dejar deditos arriba, compartir, comentar y suscribirte si aún no lo has hecho. Te recuerdo que tengo Instagram y Facebook así que te invito a seguirme si aún no lo has hecho. Y si recreas alguno de mis maquillajes no olvides etiquetarme para yo poder ver tu trabajo.